Vacunas tenemos, las farmacias tenemos, por ahora no hemos tenido ningún momento, o sea, en ningún momento nos dijeron que no hay disponibles, así que por el momento están y sí se consiguen las vacunas. ¿Quiere decir que las personas que vengan las van a encontrar sin ningún problema? Sí, 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 en las farmacias se consigue, así que las van a encontrar sin ningún problema. Había una información que marcaba algo de preocupación por el posible faltante de la vacuna contra el dengue, ¿no es así? En realidad no, no tenemos faltante, lo que pasa es que tiene que ver con un tema de cómo se compra. Las farmacias tenemos que hacer preventos, o sea, hay que prever la compra de las vacunas contra el dengue, no es que uno la tiene acceso libre y normal como cualquier otro medicamento. Ahora, en este caso, ¿cuánto están las vacunas? Sale más o menos 84 mil pesos, cada dosis, son dos dosis, la primera dosis y a los tres veces se coloca la segunda dosis. ¿Por el precio que tienen, digamos, hay algún tipo de facilidad que se les está dando? Sí, nosotros tenemos, depende del banco, pero hay tres cuotas sin interés, hay días que hay seis cuotas, así que sí, tenemos facilidades y las tratamos de buscar para conseguírselas para el cliente. ¿Hay algunas personas que son derivadas de hospitales públicos o por el Estado mismo, ustedes le dan esa facilidad? La verdad que es la facilidad para cualquier cliente de la farmacia, no hay ningún convenio en particular con el Estado con respecto a las vacunas, pero esto es para cualquier cliente que quiera comprarla. ¿Usted que dialúa seguramente con otros colegas de otras farmacias, están en igual situación? Sí, yo creo que sí, que están todos, en realidad la demanda empezó, hubo una demanda más baja, sostenida, pero más baja, y ahora empezó hace menos de 15 días una demanda muy alta, entonces también es que estamos haciendo otro tipo de compra con las vacunas. ¿Esta demanda de cuántas personas, por ejemplo, vienen a consultar o comprar sobre la vacuna? No, no, están viniendo grupos familiares, o sea, de 5 personas, 4 personas, todo el grupo familiar están vacunando. La única duda que tiene la gente es con respecto al adulto mayor, si se vacuna o no. Eso es lo único que siempre les pedimos, que vayan, que pregunten, que consulten bien con sus médicos, porque es una vacuna que viene estudiada de hace 10 años, pero se hizo sobre la base de personas desde 4 años a 60 años. Por eso es el cuestionamiento de la gente mayor de 60 años. No es que no se la puedan poner, se la pueden colocar, pero se hizo el estudio en base a esas edades. En el caso de una familia tipo que quiera colocarse la vacuna contra el dengue, estamos hablando de un precio importante, ¿no? Sí, estamos hablando de un precio de 320 mil pesos, más o menos, sí, sí, sí. Por eso también nosotros como farmacia buscamos las mejores posibilidades de pago que se puedan conseguir. En definitiva, ¿no hay faltantes de vacunas contra el dengue? No, por ahora no, yo tengo un buen stock de vacunas contra el dengue, no hay faltantes y sí, es un sistema distinto de compras para las farmacias, pero faltas no hay.